La exconcejala socialista Ana Belén Tejado, acompañada por miembros de la Plataforma contra la Privatización de Aguas, ha comparecido en rueda de prensa para compartir su alegría tras conocerse que el Supremo ha confirmado la sentencia que anuló el acuerdo de pleno que privatizó Aguas de Alcázar. Es una victoria muy deseada, como todos sabéis, que viene, me decía una amiga en el día de ayer, dice, representa perfectamente lo que la Biblia nos decía, David contra Goliat, un pequeño guerrero, joven, débil, contra un gigante, guerrero, fuerte, y les hemos vencido. Entonces, nada es imposible, lo decíamos, todo se puede, y con constancia, con lucha, con pelea, como lo hemos hecho durante estos seis años, pues hemos logrado al final tener la victoria que los vecinos y vecinas de Alcázar se merecen. A partir de ahora, a apuntado o tejado, solo hay dos opciones. Por un lado, convocar un nuevo pleno para hacer bien la adjudicación o proceder a rescindir el contrato con Aqualia. ¿Qué es lo que se va a hacer? Solamente hay dos opciones. Bien, repetir un pleno para adjudicar correctamente la empresa de aguas a Aqualia, que espero que no sea esa opción la que se elija, y por otra parte, rescindir el contrato, hacer la liquidación y coger las llaves de la empresa, porque a partir de estos momentos, esta sentencia es firme y podríamos quedarnos con la empresa en el momento en el que el equipo de gobierno tuviera sus cuentas arregladas, su liquidación resuelta y la celebración de un pleno para recuperar esa empresa. Que Aqualia no esté de acuerdo, probablemente nunca lo esté, pero que se vaya a los tribunales y que recurra a aquellas partes en las que no estén de acuerdo y en diez años nos veremos las caras de nuevo. Por otro lado, la exconcejala ha asegurado que el Partido Popular quiere tergiversar diciendo que aunque el pleno se anuló, el fondo estaba bien. El propio Partido Popular intenta confundir a la gente diciendo el fondo estaba bien, simplemente era un efecto de forma, no fue así. Estábamos sometidos, lo dijimos por entonces y lo repetimos ahora, estábamos sometidos a una dictadura por parte del Partido Popular, quisieron vender la empresa de aguas a escondidas, lo hicieron por urgencia cuando no tenían suficientes concejales para hacerlo. Meter un asunto por urgencia significa que la oposición, en esos momentos el Partido Socialista, estábamos en la oposición, no teníamos acceso a los expedientes, no podíamos tener información de lo que en ese pleno se iba a votar y es lo que nosotros reclamábamos, que lo metieran por vía ordinaria para que tuviéramos acceso a la información y pudiéramos debatir en un pleno con las mismas armas que lo hacía el Partido Popular. No fue así, lo advertimos, cometieron ese grave error que hoy nos permite recuperar la empresa. Ana Belén Tejado ha recordado que el movimiento generado hace seis años, cuando ocurrió la venta de aguas de Alcázar, es el más importante que ha tenido la ciudad, con cientos de personas y que no hubiera sido posible si detrás no hubiera estado ese movimiento de la plataforma. En definitiva, esta es la conclusión de una lucha que sin duda alguna tiene unos protagonistas claros y son los vecinos de Alcázar. Es el movimiento ciudadano, social, más importante en la historia democrática de nuestro pueblo. Por ejemplo, podría haberse quedado en un saco roto, miles de personas salimos en aquellos momentos a la calle a manifestarnos, cientos de personas os habéis mantenido todos los viernes manifestándonos en la plaza, pidiendo la recuperación de la empresa de aguas. Y podría haber quedado todo en saco roto si el Tribunal Supremo no nos hubiera dado la razón en el día de ayer cuando recibimos esta sentencia para poder recuperarlo. Por tanto, este es el resultado, esta es la consecuencia de la lucha de cada uno de los hombres y mujeres que han venido implicándose en este movimiento social. Por su parte, el portavoz de la plataforma, Fernando Ruiz de Osma, ha pedido al Gobierno municipal que ejecute esta sentencia del Supremo. Y en cuanto al dinero de la liquidación con la empresa, ha asegurado que todo el dinero será mucho menor que el que habría que darle si se quedara a Acualia. Y el Gobierno local lo que tiene que hacer es ejecutar esta sentencia y cumplir sus muchas promesas que a lo largo de todos estos años ha venido haciendo. Rosa Melchor constantemente dice que ella quiere la remunicipalización, que ella, es más, que solo ella trabaja por la remunicipalización, pero obras son amores y eso es lo que no se ha visto nunca, nunca. Desde el primer día hasta hoy, todos los actos del Gobierno de Rosa Melchor con respecto a Aguas de Alcázar han retardado la remunicipalización, han desbaratado las posibilidades que había de recuperar la empresa. No es imposible que nadie venga a decirnos es que va a resultar muy caro, es que va a costar mucho dinero. Todo el dinero que haya que dar a Acualia para que se vaya será siempre muchísimo menos que el que habría que darle si se quedaran. Esta es la verdad, esta es la realidad numérica contando las cifras. Por último, en la convocatoria se ha querido recordar a algunas personas que han estado en la lucha y ya no están, como Priscila Muela y José Doncel, así como ha agradecido su trabajo a los juristas Magdalena Peinado y Jesús Lizano Almendros.